Bueno, hoy hemos terminado una tarea muy importante en el INTA San Pedro que nos ha ocupado a cuatro personas de la experimental, Mariana Piola, Paula Marcosi, Nora Francescangeli y yo que soy María Mitidieri. Hemos estado trabajando desde fines del año pasado en la organización de un curso sobre sanidad en cultivos intensivos. Este curso constó de cuatro módulos y fuimos tratando problemas sanitarios que tienen que ver con frutales, con hortalizas, con flores de corte, con ornamentales, con cultivos importantes para nuestra zona como durazneros, cítricos, batata, arveja, las plantas de vivero. Y estamos muy contentas porque hemos recibido a 150 participantes que nos visitaron durante estos cuatro módulos, de los cuales 40 asistieron a todas las clases y participaron en la elaboración de un trabajo de seminario y eso fue lo que hemos terminado recientemente. Este curso nos deja un saldo totalmente positivo porque hemos trabajado en pos de la formación de profesionales que se van con la idea de que el manejo de la sanidad requiere una visión integral y que sabemos que de ahora en adelante van a implementar estrategias de manejo racional. Además, se han elaborado materiales que van a ser aprovechados por muchísima gente que visita la web del experimental y que lo va a hacer de manera gratuita. Este curso fue de un costo muy accesible, ya que contó con la financiación de los proyectos territoriales de nuestra experimental, con algunos fondos de programas nacionales y del centro regional y las carpetas y las presentaciones van a estar disponibles de manera gratuita. Así que bueno, hoy culmina un día muy importante para nosotras cuatro y estamos muy contentas.